Que su frágil apariencia no lo engañe, esta mujer presunta integrante de la banda delincuencial Los Pulpos fue capturada tras un operativo policial acusada de extorsión. Sin embargo, lo más condenable es que no contenta con extorsionar a sus víctimas, utilizó a su menor hija de tan solo 3 años para recoger el dinero que iba a ser dejado en entrada de las escaleras del Cerro La Cruz, en el Distrito del Porvenir. Melvi Adelia Varas Vega, de 33 años, fue capturada durante un operativo tras un trabajo de inteligencia entre la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo y la Policía Nacional en la referida zona. Con la misma modalidad que se estila, venía recibiendo mensajes extorsivos para efectuar el pago de 5.000 nuevos soles a cambio de no atentar contra la integridad física ni la de él ni la de su familia. Como consecuencia de ello, el 6 de agosto, a las 18.45 horas, luego de realizar las acciones de inteligencia operativa y de investigación criminal, personal de la de PIN CRIESTE, en coordinación con el Ministerio Público, específicamente la fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, montó un operativo policial que tenía como objetivo ubicar, identificar y capturar a los presuntos autores de la acción extorsiva. En este sentido, se lograron comunicar con la agraviada solicitándole que deje el dinero pactado por el cupo extorsivo en una escalera que da ingreso a la parte posterior del Cerro La Cruz, en el porvenir. Esto es conocido como un ámbito de refugio de la organización criminal Los Pulpos. A dicho lugar, llegó una menor de tres años de edad, quien recogió el dinero con el dinero, el sobre, perdón, con el dinero producto de la extorsión, ubicado a pocos metros, ubicando a pocos metros de esta a su madre. Según las fuentes policiales, la niña se acercó a recoger el sobre con el dinero exigido a la víctima, mientras que su madre, astutamente, se ubicaba a unos metros, siendo capturada por los efectivos policiales. El hecho fue condenado por el mismo jefe regional de la policía, General César Gentile, al considerarlo injustificable, toda vez que los criminales hacen uso de estas acciones para pretender evitar la responsabilidad penal en el delito de extorsión. Un hecho en verdad bastante deplorable, que nos da a entender y nos da a conocer una vez más cómo las organizaciones criminales y sus integrantes actúan sin ningún tipo de crúpulo, inclusive comprometiendo a una menor de tres años para recoger el sobre en el que se había depositado al cubo de extorsión. La mujer fue llevada al Departamento de Investigación Criminal para las investigaciones correspondientes. Por su parte, la Fiscalía de Familia dispuso que la menor sea entregada a uno de los familiares de la madre.